Fue una tormenta, salió el sol, y acá estamos en un lugar de lujo, en el paraíso, bueno mirá. La tormenta pasó ya hace tiempo, así que no me acuerdo. Pasó la tempestad, viste que siempre salió el sol. Sí, pero no quedó como una marca, nada. El humor lo desdramatizó todo, obviamente no fue una buena pasada, pero el humor lo desdramatizó todo. Gracias a Campi que después de ese hecho horrible, ya está. Estás en Noches Mías sin éxito en el C5N, te esperás de éxito y bueno, con todos los famosos que estás llevando también. Sí, como lo dijeron allí en la revista Noticias, el Insomnio Chic, le dieron 4,5, así que algo viene en el C5N y en esa noche estamos haciendo, así que agradecido a la gente, a los que responden y a esa obra inmoral que nos acompaña hasta las 5 de la madrugada. Bueno, ¿cómo se ve este gran evento, esta gran gala de Juan Fernández con muchos famosos? Bueno, mucha gente que vos conocés también pasablemente, los ves siempre. La chica hace muchos años que es la madrugada del hospital de Juan Fernández, de la fundación Juan Fernández y están todas las cuantibas, 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 toda la gente linda, todas las chicas que de alguna manera ya hace muchos años colaboran, ya con los quirófanos y todo, lo que tengo entendido que recaudan casi 2 millones y medio de dólares por año con todas estas comidas que hacen. Bueno, ¿vas a hacer algún show vos especial? Porque siempre te mandas algún show solo. Por ahí te mandas a cantar ahí con Mac y algún tema de Queen o no. El show es en Noches Mías en C5N, los domingos a las 23.59. Bueno, muchas gracias.